Tu nombre era mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre, para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre, para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas Tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida Ha quedado mi vida, desde que lo aprendí Tu nombre, ya conoce las flores y hasta los muy señores lo aprendieron de mí Tu nombre, tu nombre Tu nombre, es recuerdo y presencia que mitigaron tu ausencia de esta soledad mía Tu nombre, como un rezo de enero Tengo fe porque espero Volverás algún día Volverás a mí Volverás a mí